¡Ve! Pero igual el pelo ya se me cae. ¡Ah! ¡Estoy calva! La sirena calva te van a decir. Hola bebés, ¿cómo están? Estoy aquí con Maka y lo que les tengo que decir es algo muy, muy serio. No sé si se acuerdan, bueno seguramente si se acuerdan los que me siguen en Instagram les hice una dinámica en la que ustedes iban a decidir todo lo que yo hacía durante un día completo y en una de esas les pregunté si querían que me hiciera un cambio de look y todos dijeron que sí y pues Maka me va a ayudar con este cambio de look gente me voy a pintar el pelo ¿Será así o más aguado? Y estamos haciéndolo y tenemos mucho miedo porque justo fuimos a comprar todos los ingredientes y la cagué y no compré uno que era muy importante entonces estamos un poco improvisando con el principio pero no pasa nada, todo va a salir bien Así que pues síganos en esta aventura y esperen los resultados finales Unos momentos después Bienvenidos a Estéticas Maka Yo digo que parezco burbuja de las chicas pederosas y Maka dice que parezco una rusa tibetana ¿Qué pedo? Ay gente vamos a empezar ¡Qué miedo! Pero bueno ahí vamos Primero hay que empezar por la parte de atrás ¿no? Pues por la que quieras Bebés pues ya acabamos la primera Disculpen mi desmadre de cuarto Perdón Este ya acabamos la primera parte Vámonos a la otra Disculpen también la luz Solamente Maka me está diciendo Solo a mí se me ocurre pintarme el pelo a las 10 de la noche con la peor iluminación Pero Maka está haciendo un gran trabajo Quiero decirles Estos son los de mis chichis Sí Y allá está mi colección de funkos por el codo de Maka Porque Amo sexual Ay Ahí va gente ¡Qué nervios! Ahorita estamos pintando las raíces Estamos usando Bueno luego les digo los colores que estamos usando Y estamos usando peroxido de **** del 20 Para que penetre Y pues Estoy siguiendo el tutorial de mi prima gente No sé si muchos lo sepan Pero tengo una prima que es Beauty Vlogger Pero de todos modos Ahorita Maka y yo estábamos pensando que yo tengo el O sea mi tono de pelo natural es como unos tonos más claro que el de ella Entonces yo siento que igual no necesito tan decolorarme tanto ni un color más penetrante Y el próximo video va a ser Maka también pintándose el pelo y se lo voy a pintar yo Por supuesto O sea Por supuesto ¿No confiarías en que yo te pintara el pelo? Sí Pero no me pintaría el pelo Ay sí Demorado ¿Como mi hermana? De verde Te verías muy sexy de verde Así una morena verde Bueno gente Seguiremos con esto porque Maka está muy concentrada Aquí Maka está mostrándonos la técnica del dentista para batir el No es el alfinato ¿Verdad? Es el ¿El qué? ¿El color? Miren qué belleza Adivinen qué color va a ser Tienes que ya adivinar Homogéneo Les digo Ya pusimos la aplicación en la raíz y ahora va la aplicación en el resto del pelo Y después media hora me meto a bañar y listo Qué miedo Pásame tu cara Si ven ellos si llego a quedar ciega o Maka llegamos a perder algunas de nuestras funciones Queremos que sepan que los amamos Es culpa de Daniel Si no puedo dedicarme a la odontología después de haber estudiado tanto Huele como a como a pipí de conejo La ha solido así como súper penetrante No güey La verdad no he tenido esa clase de contacto ¿Nunca tuviste conejos? No güey Guácala Bueno eso huele Los que tienen conejos me van a entender El olor de meado a conejos Ay sí Dejan sus bolitas ¿Estás pintando mi bata? Pues güey Dios Esto está fantástico Se siente delido ¿Sí? Sí Como si estuvieras pintando un lienzo y ese lienzo soy yo Ajá Sí Que ya está Sí Achicharrándose Literal Ya se te está cayendo el pelo Imagínate Así que me agarras un mechón y se me te viene todo No mames Me sigue muero Tu prima dijo que había que agarrarlo Sí Yo ahí Yo cuando me lo pintaba solo de fantasía hacía eso Ya me daba hueva y Y ya si quieres al final lo que sobre la embarras todo en las puntas también Espérate Tus puntitas están así como pidiendo auxilio Ok Vamos a retronarlo ¡Woo! ¿Ves? Como que necesitaba este respiro de la cuarentena Vaya respiro Peroxido Hasta los pulmones No te mueras cabrón ¿Será que algún sireno será de qué peluquero? Y van a estar comentando de todo lo que hiciste está mal Sí, de toda la abominación que hice Please no juzgue No sigas tutoriales de maquillistas para pintarte el pelo Sí, bueno Desde ahí estuvo mal pero Puto perro Ay, ya sé Es el perro del vecino ¿Siempre ladra? Pues... No Ladra más los míos la neta No me puedo quejar Seguro le llegue el olor del peroxido y se está muriendo Está bonita Siento que te va a quedar muy chico Ay, ojalá güey Tengo miedo Yo también porque te lo hice yo Creo que mi color favorito de cuando te lo pintaste fue morado Sí, se me veía bien Se veía muy chido Porque era como un lila Iba con... Como que me quedaba güey No sé cómo eso es posible Pero me quedaba Totalmente Era muy sireno también Ahora vamos a echarte en las puntas Pues agárralo todo y si quieres así con las manos Pongo aquí A ver, vamos a ver ¿Se cayó? No sé Sentí Tengo un pelo No sé si se está cayendo el pelo Es que cómo se nos ocurre hacer esto en tu cama O sea, nos estamos mamando Ve Pero igual el pelo ya se me cae Estoy calva La sirena calva Como personaje Mulan ¿Ya sabés? De que Shaolin Los unos Han atacado a China ¿Sería yo un uno? Eres un... Eres muy chulo ¿Qué pierda estás haciendo? Pues estoy echando todo güey Voy a esperar Pues ya quedó sirenillos Ahora nada más falta esperar como les dije media hora meterme a bañar y ver los resultados ¡Qué novia! Maka ya se fue a lavar pidió comida que ya seguramente está llegando o lleva media hora esperándonos entonces nos vemos en media hora Mañana Hola bebés ¿Cómo están? Pues no pasó media hora pasaron 12 horas pero la verdad es que ya era muy tarde no había buena luz me tenía que lavar varias veces como para que el exceso de color se cayera entonces decidí enseñarles hasta hoy ya con luz natural y todo el resultado y pues espero estén listos para lo que se viene y bueno me voy a quitar la gorra se ve algo así ¿Están listos? ¡No! ¿Qué me suelto el pelo? ¿Algo así quedé? o sea está muy cañón todavía me dijeron que se tiene que deslavar un poco ya me lo lavé dos veces ayer cuando pues me tuve que quitar el color y hoy en la mañana otro rato no sé no sé si me gusta o me asusta siento que me veo súper diferente pero bueno ahorita les voy a estar enseñando más tomas ahorita voy a ver a Maka porque quiere ver también el resultado y tenemos que seguir estudiando porque los que no saben tenemos que hacer como nuestro examen profesional que ya vamos a acabar la carrera de dentistas y pues el coronavirus no es excusa tenemos que estudiar y tenemos que darle pero bueno ahora soy toda una sirena pelirroja y obviamente esto es temporal gente o sea me lo hice porque aprovechando que voy a estar un mes sin hacer nada o sea literal yo no puedo ser de las personas que se quedan quietas y siempre 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 los que me conocen de más tiempo saben que me gusta mucho como que los cambios de look me gusta pintarme polo de colores lo he tenido morado azul este ay ni me acuerdo de que tantos colores lo he tenido pero ahí en instagram igual arroba danigui pueden ver las fotos más viejitas donde vienen como todos los colores que he tenido pero siempre lo quise tener rojo pero pues no y miren la verdad es que digo no se los recomiendo a las personas que son súper aparentivas con su pelo que lo quieren mucho que no se lo pueden cortar pero yo la verdad o sea me voy a pintar el pelo y en tres semanas mañana me lo corto todo y me quedo pelón entonces no me importa el pelo vuelve a crecer entonces por eso me aviento mucho jugar con el pelo pero bueno vamos por Maca y ahorita les sigo enseñando más tomas de mi cabello rojo ay dios aparte hace muchísimo calor o sea me estoy derritiendo espero que no se me empiece así a pintar la frente rojo bueno no eso no puede pasar o si hola bebés ya estoy con Maki y veanme veanme mi pelo ahorita voy a decir a Maca que me grabe por atrás a Maca le gustó mucho a mi no se si me encanta si me gusta pero no se si me encanta entonces prepárense para verme pelona pronto a mi me gustó mucho pero siento que lo que a él le estresa es que aquí adelante como que todavía no se ha lavado bien o sea no se ha deslavado bien más bien si y por eso no se ve tan natural espero no parecer el payaso de McDonald's pero de verdad se ve muy chingada a mi se me gustó mucho ah si a ver hazme tomar por atrás en la parte de atrás el cabello de la sirena y a mi la verdad si me gustó porque vean aquí a ver vuélete hacer lo que te vas a decir ¿esto? ajá o sea vean que como que cuando se lo mueve abajo se ve más oscuro y arriba se ve como más clarito más brillante se ve chingado 12 segundos después Mac y yo queríamos venir a un parque para tomarnos o sea aparte de estudiar para tomarnos fotos de mi nuevo look y todo y miren como terminamos ahora si parece que se ve en la salida del agua me veo muy mal o sea o sea nuestra tarde bonita de fotos terminó en una tarde romántica pero con Mac y yo por lo menos ellos dos si se aman y están teniendo su tarde romántica pero vean esto así termina el día sirenos estamos empapados a ver si no nos morimos si nos da gripa no es coronavirus es la lluvia ácida ácida o sea puedo perder mi pelo no por el tinte sino por por la lluvia pero bueno ya nos despedimos los amamos si no salimos vivas de esto pues nos ahogamos o la lluvia sida nos mató muy listo wey